Buenas tardes, señor director de este club del Contigo César Cultural de Cristianos. Señoras y señores, vamos a hablar dentro de la programación del club naval de hermandades con arraigo castense. ¿Qué quiere decir eso? Y si iniciamos con respecto a las del año pasado, ahora vamos a dar también la vinculación, ya sea de la Armada, de la Ejecuta de Tierra, o incluso de la Ejecuta de Santana. No solo luchas por su fundación, sino que también que a lo largo de la historia de Dios fue exhumándose en relaciones con la Armada. A través de esta pantalla vamos a ver algunas de las fotografías de la presencia militar en el contexto. Y otro detalle también, como son las laboreadas del general Varela, que tiene una gran vinculación con lo que vienen de la soledad. José Enrique Varela e Iglesia es un héroe de guerra, tiene dos hijos predilectos de San Fernando. Las dos laboreadas precisamente por su heroicidad en la guerra de África y la Virgen de la Soledad las lleva todos los bienes santos en su procesión. Tenemos con nosotros, empezando por la derecha, precisamente a Antonio Pepefina, que es el más mayor de la Armandad de la Soledad. Una Armandad de la Soledad que mañana precisamente se lleva a un cabildo extraordinario para reforzar más esa vinculación con la Armada. A mi derecha tenemos a David Gutiérrez Vázquez, que es el más mayor de la Armandad de la exploración. Conferida del silencio, fundada por Pedro de Cárdenas, Marino, y todos sabemos que concede la parada de Castrense de San Francisco. A mi izquierda tenemos a José Javier Díaz Fernández, que aparte de cofrades del Santo Entierro, que es el encargado durante muchos años de la organización y de reforzar ese cortejo, de la presencia militar en el cortejo de Santo Entierro, luchando por ella y reuniéndose tanto con el Floo como con el Radiz, como reforzando siempre ese problema y sobre todo recuperando también la presencia de la Armandad de la Infantería y de Marinar en el costejo. Y a la izquierda de la casa tenemos a Iván Bariña, que es el más mayor de la cofradía fundada en el barrio de la Cacería, que entonces pertenecía a la población de San Carlos, por Marroel Quijano, Párraga, militar también, y cofradías que además, pasado mes de enero, pues recibieron un fallín de general para la Virgen de la Paz. A todos, buenas noches, bienvenidos. Y en principio, ¿cómo valoráis realmente la vinculación castrense, por así decirlo, todo lo que sea en los cuerpos, tanto de Armada, como de Ejército, como del aire, con las mandadas de San Fernando? Pues, bueno, en el caso de Armada de la Soledad, como el más antiguo aquel, de 1747, pues ha tenido a rodar de su historia una vinculación muy importante con distintos estamentos militares. Ya en 1733, ya la posesión, el cortejo, se acompañaba de una compañía de infantería de marina, que era una compañía de ganaderos, y desde ahí, básicamente, hasta casi los años 60, fue continuo. Las acercaciones militares, tanto de la Armada como del Ejército, fueron continuo. Quizás ya a esa fecha empieza un poco a decaer los acompañamientos, y, bueno, el caso de Armada de la Soledad, pues ha seguido un poco por la vinculación con la familia de General Arraela. General Arraela fue hermano, presente a la nómina, hermano de la Cosa Vía, y, bueno, pues, siempre tuvo una vinculación tras su fallecimiento. El señor Arraela es su viuda quien continúa con esa tradición, esa vinculación, y ha durado durante todos estos años, ha mantenido a través de su hijo, el hijo del general, el coronel Barrela, y hoy en día, pues, el nieto del general, el tercer máster de Barrela, y continuamos manteniendo esa tradición. Y, en nuestro caso, pues, siempre ha estado esa vinculación con los cuerpos militares. Y creemos que debemos de seguir manteniendo. Lo que vemos también, Lo que vemos también, además, que son alumnos de Marinas, en el cortejo de la aspiración, y nadie mejor que el hermano mayor de la aspiración para contarnos también. Esa vinculación, una vinculación fundada, como decimos, por Marinos en la Iglesia Castellese, pero una vinculación militar que se puede ver perfectamente en el cortejo de Puebla de Santos. Pues sí, la primera aspiración puede valorar la vinculación con la Armada muy positiva desde sus orígenes. O bien, antes yo, esta hermandad, que fue fundada en el año 1795, con don Pedro de Cárdenas, capitán general de la Armada, junto con otros oficiales que le acompañan más en su primer anuncia inicial, desde siempre ha estado vinculado al mundo militar. Destacar que hasta el año 1853, todos sus rioches fueron militares. O sea, a lo largo de alrededor de 60 años de esa fundación, todos fueron militares, acompañados principalmente por personas vinculadas a la Armada. Entonces, los orígenes y las raíces, por respecto a la Armada, fue muy fuerte. Actualmente, la vinculación permanece, no tan fuerte como el dos orígenes, pero actualmente podemos decir que alrededor del 35% de las unidades de manos está vinculada con Marinos. O sea que, ¿qué más está ahí? Javier, la Armada de Santo Entierro también tuvo, obviamente, su presencia militar en la Junta de Gobierno, pero hay que tener en cuenta que actualmente es el cortejo que más militares saca a la calle, tanto en representaciones militares como con la propia banda de la Infantería de Mariel. Y esto no ha sido fácil, sobre todo recordemos también que a pesar de la tradición de las hermandades con la Armada, en el año 2000, con el siglo de los excesanos, incluso hubo un párroco que quería apartar la Marina de todo lo que sonará a iglesia. Hay que tener en cuenta, aparte, que estamos solo con hermandades de penitencia, pero, pues, si nos vamos a la gloria, podemos verlo exactamente que tanto a la hermandad del Carlos como a la hermandad de la Vida Pastora también tienen vinculación con la Armada. Y eso sí, le quiero hacer un inciso para disculpar a la presencia del Hernán Mayor de la Caridad, por problemas médicos que no han podido estar esta noche con nosotros. Buenas noches y, antes de nada, las gracias por la invitación. Hoy yo, desde el momento en que San Fernando como tal nace, gracias al establecimiento del sector naval y del sector militar, está claro que yo creo que ha sido siempre, es decir, está totalmente implicado en la hermandad de lo que es todo el personal militar, ¿no? Toda la hermandad de, de alguna manera, como parte de la organización que eran los militares, pues han participado en ella y, además, fuertemente. A partir de ahí, bueno, pues cada uno, de alguna manera, hemos tenido, hemos corrido nuestro carisma, nuestro perfil. Y en el caso del Santo Tierra, pues yo recuerdo que en su día, estoy hablando ya de hace casi más de 40 años, pues, bueno, era el jefe del Estado en el que delegaba la representación en la procesión, en el Capitán General de la Armada. Llegó un momento en que, por comodidad y por las relaciones que había tan íntimas con la Armada, pues, no sé, se dejó de mandar esa invitación a las estructuras del Estado. Entonces, pues, va, la idea que está dictando la Junta, que conoce a los Capitán General, oye, mira, que viene Santo, que venga este cuadro. Entonces, de alguna manera, esa oficialidad de la representación de las estructuras del Estado se perdió. Y un grupo de miembros de la Junta, de los cuales aquí está Mono Núñez y lo puede ratificar, pues dijimos, oye, está muy bien, es decir, el aviante, el campeón general de la Armada va a venir todos los años, porque, bueno, hay relación, hay confianza, pero, oye, el día que no tengamos mucha relación con el romante, con el Capitán General o con el que haya de turno, o el que esté, bueno, no puede ser musulmán, porque hoy en día ya puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y entonces, gracias a un amplio dossier y a cartas de las autoridades que respaldaban lo antiguo de la representación militar y la oposición, pues nos pusimos en contacto con la Casa Real y recuperamos la representación de las estructuras del Estado, que en este caso era el Rey, y a partir de entonces se empezó a volver a delegar la representación del Rey en el Congerí, bueno, con la Infantería Marina, el aviante de la Carraca, dependiendo de eso, a la flota, es decir, ¿Qué ocurre? Que en el año 2000, bueno, pues también llegó un momento en que la Armada o la banda, la Armadilla, etcétera, llegó a abusarse de ella y después se estudió a Armada. La Armada, iba la banda y la compañía de Infantería a la URI, iba a Málaga, y llegaba un momento en que llegaban a bien exactos, estaban ya para morir, y claro, llegó un momento en que empezaban a decir no, 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 y entre, claro, hay otra pregunta que siendo el Estado a confesionar, esto, la asistencia es voluntaria, y está claro que llegó un momento en que dijeron, si esto no es obligatorio, yo no voy, yo no voy, y llegó un momento en que llegó a venir el almirante de la Carraca, el almirante Pista, y en misión militares vinieron 10, 12 personas, y ese fue el año más triste en cuanto a la asistencia de militares, y bueno, desde entonces fue una constante de los cante intentar recuperarlo, y gracias a Dios hoy en día el cortejo, pues se puede decir que es uno de los cortejos civiles militares más importantes que hay, yo creo que en la construcción. Y más igualmente, la compañía del Perón se funda por los militares, últimamente, hasta los párrafos eran militares también en la cacería, y esto último me dijeron que incluso un fan de generar que refuerza esa vinculación también con la presencia siempre de la armada en el cortejo. Sí, buenas noches, ante todo, sí, bueno, en nuestra hermandad, nuestra hermandad resecuta en clave de la formación de San Carlos, la idea original surge de eso, una vez que en nuestra actual parroquia, antes de que era una pequeña capilla, se le da el título de parroquia, a medida de los años cuarenta, es el primer sacerdote castrense, el padre de 2002 Mordillo, es el que inicia una idea básica, que se recoge en el libro antiguo que tenemos a nosotros, una idea básica que era esa, rendir, formar una hermandad, con una comprensión de hermanos, donde recuerdo la idea básica que a partir del sexo de mantenimiento, que es rendir el producto a su crucificado, y ayudar a las más necesitadas del barrio, porque entonces el barrio estaba muy aceptado de poder. Este señor, que era el barrio castrense de Pena Militar, que también estaba ubicado ahí en el barrio de la cacería, donde actualmente estaba el colegio de la gente de la guarda, el antiguo comedor parroquial, y también era el parco del acuartelamiento y demás. Entonces este señor se jodea, se reúne de jóvenes oficiales, que creo que era un sector de la mano oficial, tanto de la estandaria marina, que prácticamente es el núcleo grande de la formación, y de personal también, que entiendo yo que tendría que también estar trabajando dentro del lado destinado de todo el C2-1. Se jodea de estos buenos cristianos, y hacen una comisión fundadora, y posteriormente se le aprobaron estatutos, y la mano se funda como tal. La verdad que tiene, aunque tengamos una corta historia, la que no nos da desde el principio del 50 del siglo pasado, tiene unas ideas que, la verdad que si ellos, si esa idea que tenían aquellos jóvenes militares, o aquellos militares, llega a generar, llega a tener ese fruto, hoy estaríamos hablando de algo, a que no fuera de todo el mal. Ellos, en su idea de hermandad, mandan esa idea a todas las comandantes, las comandantes de todo el litro de Andaluz, de Huelva, para que llegara esa traducción a la serie acreditante de Cristo de los navegantes y las vidas del mal. Eso queda, entendemos nosotros, con los libros, obviamente entendemos nosotros, y con las cartas que se ven escritas de puni y letras de aquellos fundadores, que en cuanto a que no somos, nos tienen que destinar, y la granja de fundación de la comandad, al mismo primer en Nueva York, a San Luis Garro, por destinar a Ferrol, a, a, así que yo recuerdo a, a Gabiño, por ejemplo, también, que hay una carta por ahí, que fue un secretario, la mandan a la comandancia de Valdella, algún que otro que lo mandan a África, porque hay, hay cartas de puni y letras de, de ellos, que están en la parte de Sáhara. Entonces, yo creo que ahí queda un poquito, estancar esa idea, esa idea de, de haber mandado, esa devoción al Cristo, del Cristo, de una manera antepatracional del mar, que era así la primera idea de Eugenio, por todo el visto de Valdella, para que después se extendiera dentro de la lucha. Que la cara, lo que es el impulso de, de los marinos y de la armada, la fundación, en este caso, de la verdad de, del perdón, también de la, de la expiración, prácticamente, esa vinculación de la, de la soledad. Y volviendo a la soledad, acá en la pantalla, pueden ustedes ver fotos, por ejemplo, de un entierro. El entierro de, de José Enrique Varela, de San Pueblo, el hijo de Eugenio de Varela, que falleció en el año 2013. Y en otra foto, donde aparece, precisamente, el hermano mayor, de Soledad, aparece, con, enrique Varela, Pusquino, que en todo el año, es el tercer marqués de Varela. Y es el que, se ve la, la laureada, que se le fueron, concedidas, en el año de Varela, y que luce, la virgen de la soledad, que es la viernes santa. Una laureada, que son, que prácticamente, una seña de identidad, que es verdad, que en la década de los noventa, venía, casi tan bueno, expresamente, a entregarlo, con sus hijas, que ya últimamente, bueno, los maños ya, no sé si que, Varela, Urquino, el encargado de estar presente. Efectivamente, él, siempre, el vino, doña Cacilán Pueblo, ayuda en general, ella va a ir expresamente, a la salida procesional, de la soledad, y a las laureadas siempre. Ya en la era de los noventa, primero, hizo, ella, todavía en vida, hizo la donación, de un pajín, de general de brigada, para hermandar, y posteriormente, hizo la donación, del pajín que tiene actualmente, que es el que dice la virgen, en la salida procesional, que es el deteniente general. Desde entonces, hasta su fallecimiento, apenas faltó, a una salida procesional. Luego, es cierto, que su hija, Casita, ha sido también muy importante, en seguir manteniendo esta tradición, porque es la que le ha venido, durante muchos años, incluso, más que, más que su hermano, que era hermano mayor, pero sí mantuvo más, ese vínculo, con San Fernando, con la ciudad, y con la hermandad, la hija, de general, de la doña Casita. Ahora, actualmente, sigue viviendo Casita, seguimos contando, con su presencia, y ya también, con la presencia, de ese marco de la rega, que es el marco de la rotina, que sí está muy importante, con la hermandad, es hermano también, del nombre de la conferencia, y la verdad es que, la familia está muy, muy volcada, ahora mismo, con la hermandad. Es curioso que, con todas las hermandades, y demás, la devoción del general, la hermandad, de la familia, fuera para la vivienda, eso era la hermandad, siendo una hermandad antiguo, pero lo mismo, podría haber quedado, a la propia visita, el cambio, como patrona de la mal, ¿no? Claro, porque además, hasta el año pasado, que es la hermandad, el libro de historia, cambiante del libro, cuando lo lee, comprueba, la importancia, de lo que se sabe, la importancia, de la hermandad, dentro de los costes, en el caso Metro, estamos hablando, digamos, del general Varela, que era anteriormente, o sea, desde su inicio, la hermandad siempre ha estado, gobernada, por los militares, que además, Manuel Croquez, fue el hermano mayor, de la hermandad, y una serie de, un presidente de la hermandad, en general de hoy, que también fue durante, más casi 30 años, el hermano mayor de la cocería, y siempre, si no ha estado, sus hermanos mayores, no han sido, los militares, de la perdedación, han sido, hermanos protectores, de una figura, que siempre ha estado, en la de hermanos protectores, y siempre, las hermandades antiguas, se, se, se amparaban un poco, en estas figuras, que realmente, ayudaban a la cocería, y ahora, pues sí, pues realmente, eh, al final de la década, ya cuando fallece, en general, incluso antes, pues, pues, la creación se, también, un poco más muy, en el ciclo de piedra, en este caso, y bueno, pues sí es cierto, que, que ahora mismo, principalmente, la, la relación, está basada en, con el ejército, a través del general de él. Mañana, igualmente, en un caído, también, que va a reforzar, esa vinculación, con la mano, que siempre tenemos que, que los hermanos, respalden esa propuesta. Sí, es una propuesta que, bueno, que se va a llevar, a la cabildo, eh, una propuesta, en la que, eh, la intención de los, dos nombramientos, de hermanos amor, una sería, al comandante militar de Cádiz, el coronel de Cefoc, y otra sería, al coronel de Regulares, y Regulares, de Ceuta. Eh, bueno, una vez que los hermanos lo aprueben, pues, se procede a, a intentar, o a estas personas, que si lo aceptan, y, bueno, a partir de ahí, se intenta especial, esos vínculos que, que la mano ha tenido, en estos años. Los Regulares de Ceuta, realmente vinculados, con la, con el papel del Ejeño de la Varela, ¿no? La verdadera de la Cefoc. de hecho era la unidad, a la que perteneció el Ejeño de la Varela. ¿Y qué, qué sensación tienen, o qué, o cómo respirar, eh, estos nombramientos, ya por parte de la mano, cuando la mandara, el Ejeño de esta propuesta? ¿Cómo es aceptada? Bueno, de momento, no lo sabemos porque, un poco que lo que queremos, es decirle, que los hermanos crean, a ver tu opinión, quiénes y demás, y, y luego ya, la cárcel, digamos, a las personas que ya estarían, ¿de acuerdo? Tenemos algo que, que denuda, con el orden de las cosas, con la paz. En el caso de la mando de la aspiración, hemos dicho que se fundó por militares, pero también, en verdad, que, últimamente, pues, en el cortejo, figuran, alumnos guardia marina, recuerdan, también, de alguna forma, que haya presencia de la Escuela Naval de San Fernando, pero, es algo que viene reforzando, la línea fundacional de la mandala, y la vinculación, y la lógica, de una parroquia castrensa. Porque eso lleva varios años, que llevamos, representantes, de alumnos, de la Escuela Naval de San Fernando, exportando, o desfilando, delante del paso, de uno de los tribunales, en función del número, que, pues, han salido con los dos pasos, con uno, o, también, estos últimos años, atrás, hemos contado, también, con la presencia de otros cuerpos. Estamos, regresamos, cuatro años, saliendo con, representaciones, de la Guardia Civil, y, este año, procesionan con nosotros, o desfilan, cinco alumnos, de, de la Academia General, de tierra, vinculación, con todos los cuerpos, que, podemos, y representamos. Habitualmente, siempre viene esta representación, encabezada, por, o, en manos, de la Torre de San Fernando, están haciendo los cursos, y ellos son, un poco, también, los que promueven, con nosotros, esta representación. Nos solicitan, está acompañándonos, y nosotros, nos damos, los transmitimos oportunos, para que, le den, la presentación. Entonces, en términos, como he dicho, se le ha, reforzado también, con la Academia Estragosta, y, con, Guardián Marina, que está, por confirmar, precisamente, ya no hemos estado, hablando, con la escuela naval, y, parece ser que sí, que hay un grupo, este año, que puede estar, interesado, y, estamos, esperando. Bueno, en el caso de, en el caso de, en el caso de, en el caso de Santo Gutiérrez, está claro, que recuperar, toda esta presencia, militar, con esa representación, de la Casa Real, bien, y, mirando de la Zota, o bien, a la Uribe, o de Congrés, no ha sido, todavía fácil, sobre todo, después de que se peleara, y, como, el mismo ha dicho antes, con una sociedad, que cuando le conviene, es a confesional, pero, incluso, quiere ser laica, que ya, todavía, más fuerte. Bueno, también, hay que decir, yo siempre he dicho, que lo que tenemos en San Fernando, con la Armada, es duro, ahora están haciéndose, algunos desfiles, también, en Chiclara, por parte de, de la Infantería de Marina, y, yo creo que, la vinculación, y el establecimiento, que tenemos, de militar en San Fernando, pues, engrandece, cualquier acto, estamos hablando, del Corfo, estamos hablando, del 24 de septiembre, estamos hablando, de las diferentes profesiones, y eso es, un grupo, la gente que viene fuera, y lo ve, y no lo conoce, pues, pues, lo alaban, y eso hay que cuidarlo, y, 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 el mando, en cada momento, de, de la representación militar, y, nosotros tenemos mucho que agradecer, a, el domante general de Infantería Marina, a, a, a la reserva, que era, el domante general de Chicharro, que, que, fue el delante del campo, de, 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 el rey Juan Carlos I, y, 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 y la verdad es que él se volcó, para que de alguna manera, eh, esas salidas procesionales, en las cuales él participase, pues, fuese lo que él creía, que debería de participar la procesión, y, y, y bueno, nosotros tenemos siempre, muy agradecidos, porque eso, eh, es curioso, porque los cargos de vida de que les provienen, dicen, ¿qué hizo lo anterior? ¿qué hizo lo anterior? Y, por lo general, con el que hizo lo anterior, pues, ya dejó el, el nivel alto, y gracias a Dios, eh, bueno, pues, eso y el colpo, eh, porque también, el, como a tejer de Chicharro, fue, fue fundamental para que el, el colpo también volviese a tener la vinculación y la, vamos, la, la presencia militar que tenía, y, y en esas cosas, es fundamental el, el insistir, el trato, y, bueno, y también, por supuesto, eh, las autoridades civiles que en cada momento, el tratamiento, eh, y, por supuesto, hay que ir a la persona que, eh, que yo creo que es fundamental en San Fernando, el EF de Rotopolo, eh, que en todo momento a nosotros nos ha ayudado, y que tiene una, una relación magnífica con, con la mala, y unos conocimientos de Rotopolo, y de Rotopolo, que, que a nosotros nos ha ayudado, y que tendría que haber aquí agradecido, y por supuesto, el EF de Rotopolo. Y, y, me encuelo en un comentario que ha dicho antes de, 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 el EF de Rotopolo, eso es que, nosotros hace dos años, nombramos al Ayuntamiento, robamos un director, y era una fórmula, en la, de, al igual, las hermandades, queríamos estar agradecidas a las, a las instituciones, de cómo, cómo se portaban con nosotros, ¿no? y, y está claro que, por ejemplo, en el caso nuestro, pero no es una, una cojadía o una hermandad luso, se perdía casi durante el año, y cuando llegaba a la Sena Santa, a ver quién son las fuerzas vivas de la ciudad, el alcalde, y, antes, el capitán general, bárbara, y, se organizaba la procesión, yo no lo he conocido, pero, aquí a lo mejor, algunos que tienen más edad que yo, pueden recordar, a mí no me lo han contado, de que, incluso, algunas secciones, de la cojadía del Santo Tierro, iban con militares, debajo de su túnica, con lección de militares, debajo de túnica, y eran secciones de infantería marina, donde la profesión se iba, y está, pero, era una forma, forma de engordar al corteo, y de que hubiese, la jaena, porque durante el resto del año, no lo había. Evidentemente, como el cuerpo, también pasó, pasó encima, en todo el mundo indígena, como bien dice, gracias a Jan Chicharro, se recuperó esa presencia militar, porque, incluso, hubo un ya que, ni siquiera hablando de infantería, no, realmente, nada. Claro, y es que, el Jan Chicharro, además, hizo sus contactos, con Casa Real, porque, Casa Real, en definitiva, si aquí la gente está justo, lo hace bien, y claro, basta por la labor, el problema es que hay alguna incidencia, de hecho, nosotros, cuando terminan la Semana Santa, mandamos, por supuesto, las cartas de agradecimiento, a las diferentes representaciones, y a Casa Real, comunicando de que todo ha salido, o puede salir bien, y de alguna manera, dejar las cosas, o dejar el archivo, que, bueno, que es un acto más, y que no debe de criminalizarse, como se criminalizan algunas cosas, por determinados grupos radicales, que, gracias a Dios, en San Fernando, no existe, y que es normal que no existe, porque, la población que hay en San Fernando, tiene un número bastante elevado, de militares, de hecho, el otro día, cuando estuvimos con el aminante de la flota, nos comentó, que la comunidad autónoma andaluza, es la comunidad que más aporta, la alba de la española, es decir, los andaluces son los que más hay en la alba de la española, y hablaba de que, un peso importante, la provincia está ahí, claro. Es evidente también que, Iván, que la cogería del Perón, siempre ha contado con la representación militar, en el cortejo, en el tiempo, ahora, llevó tambores, bien de infantería, o del cortejo, siempre llevaron unos tambores de marina, y siempre se preocupa que vaya esa representación militar, pero es verdad que, y ya ahora, que habéis todo el mundo, se ven, escortas, por ejemplo, en San Santiago de la Armada, se ven, escorta en el cuerpo, se ven, escorta en la inspiración, pero, ¿cómo ven que la presencia militar, no solo sea, en una de las series del cortejo, sino escortando realmente al lado de otras? Bueno, yo, sinceramente, nosotros, desde el año 82, que es cuando, la hermandad, no, pero, cuando, no, 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 nosotros siempre nos ha acompañado, pero siempre el coronel, y bueno, por las circunstancias de trabajo, o lo que sea, se ha tenido, o ha delegado en alguien, pero nosotros, la hermandad del perdón, siempre, perdón, siempre, le tendrá ese, ese, ese agradecimiento al tercio, porque nuestra hermandad es, hoy en día, es una hermandad gracias al tercio sur, o sea, yo creo que San Fernando, no, ya no solamente a mi hermandad, yo creo que San Fernando, le tiene mucho agradecer a la hermandad general, o sea, al cuerpo material marino en particular, y nosotros, la hermandad y a la mía, en este sentido, le está eternamente agradecido, desde su fundación, o sea, porque ya no solamente es grande de hoy, es que, cada cosa que nosotros hemos hecho, el tercio sur ha estado ahí, siempre nos ha ayudado, en la medida de lo posible, y, además, la representación, es como, escoltando los vasos, la verdad que, bueno, si veis, hay otra, otra verdad que es, la escorta no es como de vivir, cada uno es libre de poner, el cuerpo que quiera poner, la mía en particular, siempre intentamos, que el tercio nos traiga, esos dos infantes, que yo creo que es la seña de nosotros, eso, la parte trasera del paso, y a nosotros, de la sección del señor de la placería, está el culo del tercio sur, o sea, yo, a mí, por ejemplo, si nadie me viniera, oye, porque no, trae guardia civil, la verdad que, no me vincula nada, con la guardia civil, también lo que me vincula, el que me dio la vida, ¿no?, en el confort de venda blando, y, pues, cada año que pase, pues, su invitación tiene, aparte, ponemos los manos y los monarios, o sea, que, para nosotros siempre es un honor, que, que la infantería barriga, es de, en la, en la cajería, de hecho, la, la entrega de, del Fajín, en el pasado, la reforzamos, y la necesidad de esa vinculación, efectivamente, nosotros, desde el año 82, aunque, tanto el general, el general de la acción, y el coronel de la ría, me decían, no nos teníamos, nada, pero yo creo que sí, con la, la, la hermandad de San Fernando, que tiene esa vinculación, eh, no nos caemos, de estar agradeciendo, y agradeciendo porque, la, en este caso, la infantería marina, eh, le ha dado la vida, a, 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 a muchas de las, de las confederías, y lo hablo de la mente particular, Yo soy un, eh, una persona que constaría mucho, los libros antiguos de la, la confedería, y, y, y las, actas, y, ahí, la verdadera, eh, curiosidad, ¿no? de, de, de donaciones, y demás, por parte de, de época antigua del Terce Sur, Pero, yo creo que, era un gesto de agradecimiento, agradecimiento, que ese que tenía, con que la hermandad, le debía a otro Terce Sur, le debía a otro, y, y yo, mientras, durante mi mandato, también, eh, nos llevamos a, a los policiales, ¿no? a los policiales, a los policiales, que la bolsa de caridad, de nuestra cofería, pues, tuviera el nombre del patrón, ¿no? del pueblo de la de la Marina, ¿no? la cosa de caridad de San Juan, ¿no? de la convención, en honor a aquello que fundaron, la, la tracofredía, y que su, una de sus pirareras, la acción social, ellos, se, se debilían, porque, por un barrio que estaba totalmente acertado. Es curioso también, como la, hablamos de la regambre, gastrense, en la hermandad, pero, si, en colaboración, hemos podido ver también, como desde la infantería de la Marina, se ha estado haciendo acopio de víveres, y demás, que se donan a la gafa, a la bolsa de caridad. La última iniciativa, que quiere poner en marcha, de acuerdo con, con la hermandad, es, recitar todas las gafas, que ya no se usan, y que existen por ahí, que se gradúen, y se cataloguen en una óptica, y mandarlas, pues, para el Saja, o para donde sea, o donde haga falta esa gafa. De alguna forma, demuestra que las hermandades, también, como entidades más cercanas a la hermada, siguen siendo ese vehículo, ¿no? Porque, a pesar de ser algo, que podría hacer la propia infantería de propio, y hacerlo ellos, siempre cuentan con, la colaboración de una hermandad, a la hora de canalizar, de ayudar, de asesorar, para, yo creo que entonces, se ha tenido figuras, en la unión de infantería, con la agrandada. Totalmente, sí, eso es cierto, que, se han visto colaboraciones, en los últimos años, recuerdo, ahora mismo, el caso de, que ha sido, por lo mismo, final, los caballeros, que también, tuvo un movimiento, de recogida de líderes, con, con que había, los propios camiones, y demás, de fuertes, se encargaban, de todos los líderes, y, igual, que es cierto, que, la forma, quizás, más fácil, es de canalizar, a través de, de una hermandad, o, o, de una costa, ahí, de providencia. Hablando también, de, de esta canalización, y de lo que supone la hermana, bueno, ¿cómo veis que, que una cosa, ya se guillana, como, el Carmen Doloroso, se gestara, en el, en el antiguo, cuartel de, de Chucie? Bueno, yo creo que, por aquel entonces, con el servicio militar, fue una casualidad, no, que se, se, que en una misma, brigada, no, coincidieran, pues, unos cofrates, y que, y, desde ahí, no se gestara, desde el antiguo, cuartel de la institución, de la ciudad de San Fernando, se ajustara a una, una espanta que hoy en día, defina, ¿no?, incrocesiona, por, por las canes, de la, de la, de la, de la, de la semillana. Por, por mi parte, bueno, yo veo un gesto muy, muy bonito, en el sentido de que, su titular tenga, el nombre, ¿no?, de la, de la, de la armada. Yo, la verdad que, no sabía la historia, hasta que no la, no la leí, no tenía conocimiento, de ello, y, bueno, no me, a mí la verdad que sí, me agrada, porque, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no?, se repite de nuevo la historia, ¿no?, la armada, vuelve a, en este caso, a sacar a flote, ¿no?, otra, otra, otra cofrativa, y como yo, en mi caso, lo he vivido, o sea, no, no he vivido, por los Estados Unidos, entonces, pero sí lo he vivido, actualmente, con mi, y con mi hermandad, también, no me hagan hacer, no me hagan hacer, porque eso va a llegar a las solidas. Muy bien, no, eso es, que se reúnan, cuatro rapillitas de Sevilla, en el proceso de instrucción, por mucho tiempo, difícil era que no, se le pasase por la cabeza, crear una cofradía, entonces, me imagino que, bueno, que, bueno, que, donde llegaron a Sevilla, pues, se ponían en ello, y, bueno, y gracias a Dios, bueno, pues, que, que procesión ha hecho, un representante de la Armada, y un representante del Ayuntamiento, y, me parece estupendo, y, ya parece un hombre de San Fernando, todos los viejos de Santo, en Sevilla, como ciudad donde, donde nació la cofradía. Y, además, porque, también, que, cada Ayuntamiento, porque si es un hermano protector, Es hermano. Un hermano de Mar, de la cofradía, y, normalmente, que, en esa representación municipal, en Sevilla. Es que, yo, volviendo a esto, yo creo que, estamos esperando eso mucho, en la influencia que ha habido, y, 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 una pena que haya muchas cosas que se hayan perdido. Es decir, yo recuerdo, y, voy, me extiendo, yo recuerdo, cuando aquí había la fiesta, donde estaba la feria, en la, aquí en la, del parque, el Día del Carmen era un día grande, pero, el primer día grande, porque, aquí había una gran fiesta, estaba gente paseando por el, el centro ferial, y, se veía que el Día del Carmen era un día grande. Ya no te voy a decir emocionalmente, porque había un proceso en el Día del Carmen, es decir, había un ambiente en el cual, eso lo transmitía la armada, es decir, y, y eso se ve y vivía en la ciudad, ¿no? Es, yo digo que, incluso, en la forma de vestir en San Fernando, influye la armada, es decir, el, el vestuario, el uniforme, la disciplina, todo eso, de alguna manera, influía, no, influía, bueno, ahí influía y nos ha dejado algo, a la vista de la hoja, nos ha dejado algo, pero ya claro, también brezcan y demás, he hecho de la suya, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que, de alguna manera, el establecimiento militar, de la armada, pues, ha hecho que, que influyese, o no, que influyese de la manera que, que ha influido, gracias a Dios, y la pena es que, bueno, que se haya, que al bajar el número de, de, de militares, pues, pues, esto se ha ido perdiendo, pero, lo que hay, hay una transición. Yo creo que todos, 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 nosotros, tenemos 44 años, y todos tenemos recuerdos, desde niños, de la armada, en concreto, vinculada a la copería, ayudando. Yo, por ejemplo, recuerdo, en el año 85, en la armada de la soledad, aquí, en su paso, de segunda mano, en, en el pueblo de Parada, y, y ese paso, pues, vino para acá, en un cambio, de infantilidad de Marina, el hermano Mario de la soledad, en aquella, en aquella época, era, don Antonio Padilla, coronel de infantilidad de Marina, hacía sus gestiones, y recuerdo, de venir, en un paso, de infantilidad de Marina. Yo, yo, muy maldeo. yo he conocido tres estructuras de paso a rueda, Santo Tierra, Carmen, y Coro. Esas tres estructuras, eran de camiones de la armada, es decir, tanto las galletas, que eso, pues, la, el carro del corpudo, y empuja el paso del corpudo, eso que es algo, y tal, pero hay que levantar y, dice, esta rueda, esta rueda, en los tiempos, era de la armada, y las galletas, era de la armada, y todo era de la armada. Entonces, bueno, de alguna manera, y bueno, igual los caminitos, o lo que estábamos aquí hoy, y es gratis, esto, venga adelante, y de alguna manera, todo era toda la armada. Bueno, esto es todo la armada. También es verdad que, bueno, que muchas veces se ha pasado antes, que las camiones, en que su uso, claro, para tirar y, se, digamos, claro, lo que se entregamos. Es la tórica, pienso yo, de lo que, hacia las estandales antiponentes, se nos llevan a tirar, por de la armada, porque, el paso nuestro, la mesa de la vida de la esperanza, cuando se compró, y se traba San Fernando, en el año 45, aproximadamente, también aparecen los libros, que también fina San Fernando, que es un camión militar, me va a contar un hecho de por ahí, que mejor no, no explicar nada, porque el camión, con los mares en el resto, pero, tú dices la mesa del paso, la mesa del paso, la talla del Cristo, de la aspiración, todos sabemos, que se revisó dentro de la zona de la Carraca, y el mobiliario, y el mobiliario, del club de Carraca, la ayuda que nos echaba, a los almacenes, todavía tenemos, en muchos almacenes tenemos, nosotros de hecho tenemos una mesa, que era desde la armada, y tenemos, hasta acá, las emuniciones, que la utilizamos para herramientas, cada herramienta, es decir, de alguna manera, se suministraba, de esos incluidos de Carraca, a muchas de las necesidades, que tenía la armada. Estamos incidiendo también, en algo que se habló el año pasado, que es la importancia de la armada, en la Semana Santa de San Fernando, sobre todo, en la escultura. Acabó que los maestros de Mascarón, en el arsenal de la Carraca, y los escultores que hay allí, pues ya está demostrado, que tanto el escrito, ya sea entre el San Izquierdo, como el escrito de la aspiración, pues era de Sirategui, pero podemos seguir tirando, porque salvo el estudio final, pues parece ser que hasta, además empezamos en el Nazaret, no puede ser de Samuel Jó, pendiente de concretar, y escultores con esa incidencia entre esculturas genovesas, esculturas váscaras y demás. O sea que, el origen y esas raigafes militar, castes de celulares mandables, pues es prácticamente desde su inicio. Claro, en concreto, por ejemplo, el paso de la línea de la Soledad, que es del año 39, el que seguimos viendo hoy en día en la calle, ese paso se construyó en la Sierra de la Carraca, en la zona mayor de la costalía, gasilínea, además, fue el que se encargó de construir la línea, y las maderas de caoba, esas fueron solicitadas a la ciudad de Faustino Ruiz, y fue quien proporcionó esa madera de caoba para construir el espacio, que actualmente todavía sigue la calle, con un poco de impuesto. Si ya nos vamos a la vinculación, pues nos ponemos con la munición, en función de los casquillos que sobraba, y que muchos de esos casquillos han hecho pérdicas en Chele, que en Chele eran fundidos conocidos en San Fernando, y cuantas pérdicas han salido ahí, y es lo que salía, de la munición, de los casquillos de munición, del tiro, del cuidado de tiro. Entonces, bueno, así como podemos tocar muchos puntos de, o muchas actividades que tenía la madera, y bueno, y se va sacando cosas que, que han participado la madera. Viendo el panorama, sobre el que acompaña en los últimos tiempos en cuanto a la política, ¿pensáis que las madrugas van a tener fuerza, como han tenido a lo largo de la historia, tanto en tiempos de la República, como en tiempos de la monarquía, para mantener su identidad y su población con los malos? Yo pienso que sí. Yo miro la historia, en la corredad de la soledad, son 270 años, y si talé, y si ha hecho un vistazo a su historia, ha sido siempre, ha sido años bueno, cinco etapas peores, etapas en que ni siquiera la demanda podía salir a la calle, porque no era comentable, o no se podía, pero bueno, al final siempre ha seguido, y yo creo que sí, a ver, nosotros también, por el tiempo ahora, que no, hay gente que no, que no ve bien la participación de lindar en los cortejos, pero bueno, mientras que sus hermanos lo valoren, y lo siguen aprobando, yo creo que se irán solicitando esa corredadía. Yo creo que con el tiempo es la verdad. Yo fui ahí un poco más pesimista, y no vale la pena, pero con el tiempo, porque va a depender también mucho de qué gobierno, no es gobierno español, y esto es un lujo que vamos a intentar mantenerlo, cuanto más gente mejor, pero la sugeraba nuestra línea, nuestra dirección, y a mí no me gusta, pero bueno, es lo que hay, la dato, porque tiene lo bueno y tiene lo largo, pero lo que va, lo que corresponde a lo que es la participación de, de, de militares en las procesiones, soy más bueno, si el exterior creo que, a medio plazo, pero, hace una vez. cuando se habla de la sociedad, ¿por qué se habla de la sociedad como si fuera algo al margen de nosotros? ¿Es decir? No, yo no, ya no te hablo, ya no te hablo, yo ya no te hablo de la sociedad en San Fernando, nosotros aquí, no hacemos ruido, la gente está encantada, y aquí no hay problema, en San Fernando no hay problema, mira que dicho el gobierno de España, porque cuando allí se viste y se lo haga una norma, oye, no va a participar, ¿qué va a solicitar una norma? Ya no participa a ningún lugar, ya está, ya hay una norma, ya no participa, y, y bueno, sí, habrá vinculación, pero ya va a ser una vinculación a título personal, pero no como, como institución, y eso, ya va. En San Fernando yo creo que, mientras que no hagamos ruido, y mientras que en otros sitios, tampoco ha dado mucho ruido, y si la hacen, pues es como puede ser, como la leyón en Málaga, que sea difícil quitarlo, porque bueno, porque hay una tradición, o hay un arraigo, pues bueno, pues como a la cena tenga, yo me acordaba antes de, cuando aquí llegó, el padre Juan Piña, que por cierto, habría que rezar, lo hace por él, porque me han dicho que está bastante refiriado, pues bueno, a él no le gustaba, tenía su idea, dentro de, de la jerarquía eclesiástica, y bueno, pues bueno, al final ganó la tradición, y la vinculación, y el esfuerzo de muchos cofrades, y de que don Antonio Ceballos, no entrase a, a lo que digo, ese siglo XVI, pero yo en ese sentido, soy más desigual. A pesar de que, os imagináis, por ejemplo, un santo de hierro sin la presencia militar, o un Cristo de Mena sin la presencia militar? Sí, es decir, nosotros tenemos una procesión, después de carrera oficial, que es una confladía, como la de más, entonces, bueno, nosotros tendríamos que volver, todos los cortes de igual, intentar a lo mejor, mantener, la representación, a lo mejor no militar, pero sí civil, pero yo creo que, cuando eso, cuando, cuando hay una norma, que diga, he estado a confesional, no la he hecho a confesional, y no se participa, no se participa, hemos visto, con el tema de la misa, de la DOR, ¿no? Es decir, vamos a llegar a la misa, de la televisión española, ¿no? Entonces, bueno, esto está ahí, está ahí, está ahí, estamos adaptando, y, ojalá, esto no ocurre mucho, pero, no soy, tan optimista, como un montón de datos, ¿cierto? Me da pena, ¿cierto? Antes de, de terminar, también, no me preocupa, no sé si se me ha acabado, pero, si algo, o... Pues yo, en principio, bueno, como agradecer, de mi preferida, y al club, de la Armada, pues, de la realidad, no me ha echado, y quizás, por, por expresar, alguna que otra cosilla, que, seguro, que se nos queda, tengo en el cintel o algo, de nuestras hermanas, y, bueno, ante todo, puedo decir lo que, que yo, respecto a esta última pregunta, yo, sí soy optimista, yo, creo que, que San Fernando, es una ciudad militar, y, y, si, bueno, si queda, si algo, me crees, pues, no, cualquier, una orden, del gobierno, bueno, pero, cada día, como está, aquí, San Fernando, con su bandera marina, con su hermano, y con, y con su cofradía, yo creo que, yo, nos queda para el rato, fin de vinculación, y de hermanamiento, y, yo, ánimo a toda, la gente de San Fernando, pues, a que, vea, a la cofradía de la Unión, y a la Comunidad de la América, como, algo en común, que hacen cosas en común, y que, aunque algunos no piensen, que hacemos cosas en común, que se pasen por la cofradía, y, bien, Quizás alguna hermandad a lo largo de la historia no hubiera apropiado si no hubiera tenido la intervención o la ayuda de los estudiantes digitales en alguna ocasión de su historia. Eso ha sido así siempre, sigue siendo hoy en día y ojalá que eso no se quiera. Yo agradecerte también a ti y a estudiar una gran oportunidad de estudiar aquí hoy y con respecto también al último tema, yo también soy un poco menos de 70 años y yo les hago un padre. Hombre, fue un músico año de historia y de presencia habilitar en San Fernando y en el mundo de las mandales. Pienso que es un movimiento muy fuerte que tenemos aquí y no creo que sea tan fácil de culpar. Sinceramente, sí es verdad que con un despegazo, con un dale y como dice, pues se corta rápidamente, pero no lo veo tan fácil, personalmente. Se corta y no se cante, porque la verdad es como funciona. Bueno, pues gracias. Yo me despido también, muchas gracias. Y como dice, sí, no le partimos a partir, cada año que sale que es salgado y por tanto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestros invitados, es la oportunidad y si no puede cerramos. A mí me gustaría decir una cosa con respecto al último tema también. La vinculación entre la ciudad de San Fernando y la Armada, yo creo que no se va a perder nunca, porque para eso o se tendría que perder la ciudad o se tendría que perder la Armada. Hemos visto cómo espontáneamente surge presencia de invitados alumnos de la Escuela Naval en la hermandad del silencio. Y no es porque la hermandad haya hecho nada para que esos alumnos fueran así, sino que son alumnos que son también hermanos de la hermandad y que han querido participar espontáneamente en la hermandad desde hace muchos años. Ya evidentemente se institucionalizan y se quiere continuar con esa tradición. Con respecto a la eternización de las vinculaciones, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el municipio de Mena, que hizo la muerte, todo el mundo lo vincula con la región. La vinculación que tiene con la región es de 1928. Sin embargo, con la Armada está vinculada la hermandad desde hace más de 250 años. Es decir, que como la sociedad, la institución o el pueblo vea ese desarrollo de la relación, así es como se va vinculando ese movimiento. Entonces yo creo que mientras que la ciudad de San Fernando quiera que los militares sigamos perteneciendo a su sociedad, porque no es realmente porque pertenecemos, de hecho, y los militares sigamos perteneciendo a la sociedad aigreña, la vinculación va a ser enérgica. Bueno, pues con eso nos quedamos, con esa vinculación interna. A todos, gracias. Y ya saben que el próximo día 30, 3 de marzo, vamos a tener una mesa redondada sobre Alfonso Berreguero, la escultura, con escultores y también con amigos personales de Alfonso Berreguero, pero en definitiva sobre todo con escultores como Antonio París de Mota, como Ángelo Correa, como el propio Joaquín Domínguez Vidal. En definitiva, una mesa redondada donde poner un palazamiento basa al tribunal generado por el Hijo Predirecto de San Fernando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!